porque esta grabación se llama extraño estar a tu lado y el que le ponga su atención bonito extraño estar a tu lado de la en la lucha y no presas de palantial la viñada chacana vengan a tomar leti y daniel y sarahí daniel ahí va dentro del grupo de las fresas de palantiales y nos vamos a ver lo dejo así que vamos a broto y la corretita de calera la marranita de sabor benito vengan a todos con mis abrazos salgan a mi compañero carita y todos los chicos de la vida como dicen la medicina y chicas amulagui hasta para caer y nos chuta saludos a nadie saludos a nadie saludos a nadie frente a su pequeña La mortalidad de Nacigo Trasquera, el loco forever, independiente de la tres. Para el pizza, la banda la cuarta, ahí sí sí. Para pintumos y casacas de Nacigo Trasquera, la gran familia poderosa de Nacigo, el más alto. Para el oso más sabroso, el mundo de la libertad. Escúchala hoy. Luiki, que te canta hacer parral. Dice para la más hermosa de Anita Vicky, Sopone Roger, de Trinidad la Verga. Escúchala Miguel, el increíble escondido, Sopona. Para amigo padre, el mugre, y su hermosa Gaby. 100% el más sabroso, hasta para el ISO, del Colecto México. Dicen, para el buen sabor amor, relegar los dos a la usa. Para el mugre, y su hermosa, para el mugre, y su hermosa. Esta parte, el más sabroso. Maquia, sabroso. El más sabroso. Todos los chicos, la de la oscuridad, y compadre el carita. Y vamos. Dando para el cuenque, el cuenque. Para todos los cuenques de careras. Al cuenque dejaremos de existir. Hasta nuestro corazón de que divertir. Hormoso que no nos hemos de morir. Si Dios nos acepta, así debemos de ir. Para el chico de Samurai. Los sabores de Kira Samurai. Abre toda la estación con mis sabrosos. ¡Vengan como se escuchan! Para mi hermosa Dulce. La Cosetina de Pérez. ¡Vamos a Roma! Y María Ciccola. ¿Dónde se va a empezar para el Señor Blamey? Y los sonidos sanceros. Para Perú Salsa. Para Núñez y Abrellado. Para el muñeco de que lucha en cuerpo. ¡Vengan como el fin! ¡Vengan como el chico de Samurai! 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 con los chamecos de la 17, el Mazabroto, Hugo Junior, ayer en cielo, o sin el camino, Valesconi y Edi, las hermanas Sebasti, hoy hecho con Alex y dos amigos, yo sentí mentira, Chum Oliver, y ahí, Vanessa y Juanito, para Juever General, el Mazabroto, para los baratos de Madrid de Libertad, para el camarón seguido, para el chameco, para el chameco, el Mazabroto, para el chameco, el Mazabroto, para el chameco, el Mazabroto, para el final de con Paquita, todos los cinco brazos, y se para el chameco, y se para el chameco, para el chameco, para el chameco, ¡Es más sabroso! ¡Es más sabroso! ¡Es más sabroso! ¡Es más sabroso! ¡Es más sabroso!